Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que la fe de tu corazón se avive cada día con el propósito de transmitir paz, amor, abundancia, empatía, bondad y sobre todo gratitud. Gratitud hacia Dios, hacia ti misma y hacia los demás. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Vida Eterna, La Muerte y La Esperanza Futura. Lunes 10 de Octubre, titulado, El alma que pecare, esa morirá. Cuando la voz de Dios despierte a los muertos, Él saldrá del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones, los mismos gustos y aversiones que poseía en vida. Dios no obra ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió toda oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ello. Mientras vivía, no halló deleite en Dios, ni halló placer en su servicio. Su carácter no se halla en armonía con Dios y no podría ser feliz en la familia celestial. Palabras de Vida del Gran Maestro, Página 214 Satanás dijo a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo especial por difundir la mentira que le fue dicha por primera vez a Eva en el Edén, No moriréis. Y a medida que el error fuese recibido por la gente y ésta fuese inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le haría creer que el pecador ha de vivir en tormento eterno. Entonces, el camino quedó preparado para que Satanás obrase por medio de sus representantes y señalara a Dios ante la gente como un tirano vengativo que hunde en el infierno a todos los que no le agradan y les hace sentir su ira para siempre, y que mientras sufren indecible angustia y se retuercen en las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía que si este error era recibido, Dios sería odiado por muchos en vez de ser amado y adorado, y que muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de la palabra de Dios no habían de cumplirse literalmente, porque sería contrario a su carácter de benevolencia y amor hundir en tormentos eternos a los seres a quienes creó. La palabra del Dios viviente debe ser nuestra guía. Cada uno debe comprender que depende de aquel a quien pertenece por creación y por redención. Lean y estudien las declaraciones registradas en el capítulo 6 de Juan. Oren para lograr una comprensión de estas verdades. Me alarma ver la debilidad espiritual de quienes han tenido una luz tan grande. Si hubieran caminado en esta luz, serían fuertes en el Señor. Pero no lo han hecho, y los que toman contacto con la verdad por medio de sus esfuerzos, miran a los seres humanos para recibir sabiduría, en vez de mirar a Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1 versículo 9 Cuando los que pretenden creer en Cristo lo reciben por la fe, Él será para ellos su santificación, su justicia y su recompensa sobremanera grande. Alza tus ojos, página 179 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!